Fue un anticipo por parte de ella en su momento, la reunión de bloque no se terminó de concretar porque faltaban integrantes de bloque, pero fue algo que no se llevó a cabo, no se concretó. Al menos nosotros hasta el momento no tenemos una renuncia formal por parte de la concejal y como habrá visto, hoy participó dentro de nuestro bloque y sigue siendo para nosotros una concejal del PJ, firmó un proyecto de resolución dentro del bloque, y es todo lo que tengo para decir al respecto, para nosotros sigue siendo una concejal del bloque justicialista. En relación a los motivos, habría delegado la poca predisposición a la inclusión de colaboradores que la ayudaron, la acompañaron en la campaña. Desconozco totalmente el tema, por eso digo, fueron versiones vertidas por la propia concejal, no conozco sobre el tema, no puedo opinar al respecto, no tengo idea al respecto. Rosa, se sabe y se mencionaba que iba a permanecer en el bloque del PJ hasta diciembre, ¿qué es cierto en todo esto? No, no, es lo que decimos, no tenemos comunicación formal por parte de ella, hasta el momento sigue perteneciendo y creemos que va a seguir perteneciendo firmemente al bloque justicialista. No tenemos otra información por parte, digamos, de la concejal de manera oficial y estamos convencidos que va a seguir participando dentro del bloque justicialista, es todo lo que tengo para decir al respecto. Gracias. 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 Gracias.